Hola a todos, mi nombre es Gina Dorani Galeano, yo soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente me encuentro en el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico de Guaviare y FEC, realizando mis prácticas administrativas por medio del programa Estado Joven, liderado por el Ministerio del Trabajo. La invitación es para todos los jóvenes que se vinculen a este programa y puedan iniciar su etapa profesional y culminar sus estudios de una manera exitosa. Mi nombre es Daira Salomé Santiago y quiero agradecer de manera especial al Ministerio del Trabajo, a la Gobernación del Guaviare y al IFEC por brindarnos esta oportunidad a todas las universidades públicas, privadas, a todos los institutos de educación superior del departamento y por supuesto al SENA, para que todos los estudiantes podamos realizar nuestra práctica laboral de manera formal y recibiendo un incentivo por parte del Ministerio del Trabajo. Además de eso, tener una certificación laboral como profesionales.